35.000 productos, comencemos por ahí, 250.000 empleos, oiga bien, es una cosa terrible, oiga bien, un sector que aporta 45.000 millones a la economía en el 2023, o sea, señores, no estamos hablando de paja económica, ¿tú sabes lo que quiere decir? Que si ahora en octubre el gobierno no le dice a ellos cuál es el plan B, porque no ha podido lograr un acuerdo del Derecarta de posponer esta situación, oye, nadie va a sembrar para perder, y la siembra se inicia en la línea, en Montecriti específicamente, a principio de noviembre, ¿y a qué tiempo estamos? Encima que lo tenemos este tema, y nosotros hablando de que de jodía reforma constitucional, 250.000 empleos, hermano, en juego, 45.000 millones que mueven la economía a los roceros, y 35.000 productores, de los cuales, oigan, de los 35.000 productores, casi el 50% son de la reforma agraria, gente que tiene de 20 a 80 tareas. Que es el gran tema. Que es el gran problema social. Es el gran tema. Ahora, eso no lo estamos poniendo en la agenda, y lo que le acabo de decir de Banano, que estamos hablando de más de 30.000 empleos también, también lo tenemos encima. Que han sido golpeados. Totalmente, inclusive el proyecto de la Cruz de Manzanillo abandonamos completo, y le estoy hablando del comercio con Haití, que las exportaciones cayeron más de un 15%, y por tanto, negocios quebraron, y también problemas de empleo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si no tocamos el tema? Yo me preocupo a mí, solamente quiero poner este tema.